bueno ahora lo que vamos a hacer es ver cómo salía el toast ok para eso bueno vamos a utilizar el abrir que es el botón que tenemos disponible en Kotlin para que veamos cómo se ve el toast en Kotlin porque en Java ya lo vimos ok lo vimos hace algunos este vídeos por ahí repásalo para que si se te va o se te escapa según yo fue por ahí del vídeo de la clase 17 18 o 16 ok pero alguna de esas bueno vamos entonces a ver cómo salía el toast aquí en este caso es sencillo vamos a colocarnos adentro del sedonclicklistener ok utilizamos la definición del toast ok ponemos toast ponemos va a ser igual a toast punto make text utilizamos el mismo método que en Java ponemos el contexto this coma ponemos toast Kotlin toast to ask Kotlin ok y ponemos aquí el toast punto la duración vamos a poner short y al final ponemos el punto show ok vamos a guardar creo que si lo ejecuta si va a marcar error por qué porque aquí estamos recibiendo un name y el name no existe si recuerdas el java tiene nombre ok si igual y lo modifique antes pero recuerda que el botón que tenemos en el main activity tiene que mandar a llamar a another activity class que es donde está ahí Kotlin ok creo que lo dejé yo apuntando al second activity vale entonces con eso para que si estás haciendo exactamente el mismo código que yo bueno pues aquí en lugar de another second activity apuntes a another activity que es la de Kotlin ok y aquí el name lo tenemos que cambiar a nombre para que no nos marque error por el nombre de las de las variables ok si no se nos va a cerrar la aplicación entonces ahorita probamos ahorita vemos de esta manera si funciona o no ok vamos a esperar a que abra y vamos a ver aquí estamos vamos a poner cualquier cosa por poner algo nada más da igual le damos tomar dato y ahí está activity de Kotlin estamos aquí si le damos a abrir ahí está el tos ok tos Kotlin ahí está perfecto entonces ahí está así es como podemos definir el tos perdón con Kotlin ahora también lo podrías hacer de otra manera o sea haciendo casi lo mismo nada más que aquí en lugar de poner el punto después ya nada más utilizas el tos.show recuerda que siempre hay varias maneras de hacer las mismas cosas obviamente esta manera es más larga ok y como te digo hay otras maneras también de hecho hay maneras para poner una un espacio específico un tamaño etc no entonces pero bueno esta sería otra manera hacerle el show hasta después cuando después de la definición normalmente por costumbre creo yo casi todos hacemos el tos con el punto show al final y digamos lo habitual pero no está mal ni está bien simplemente esta manera más breve pero se puede hacer también de la otra manera vale así que bueno con esto pues estaríamos este terminando de ver cómo implementar un tos en Kotlin ahora